Representantes de las comunidades periféricas pidieron que la sesión ordinaria del miércoles 20 de abril se traslade para el día siguiente y allí ser recibidos en Comisión General para hacer conocer cinco inquietudes al Consejo de Girón. Explicación detallada del presupuesto participativo desde el 2018, cronograma de la ordenanza del uso de la vía pública, presupuesto de la Prefectura de la SOEI para el fomento productivo, implementación de radares, apoyo en el tema de vialidad en la zona rural. Fueron recibidos del día y hora, pero en una mesa de trabajo junto al alcalde, concejales y técnicos. Vamos a dar la palabra y cargarnos de los puntos con la consideración, con el respeto que se merecen. Ustedes y todos, tratar de aclararnos cualquier situación, tema que haya pendiente, encantado, mejor todavía. Referente al presupuesto quedó pendiente debido a que se pidieron documentos al detalle de los recursos comunitarios desde el año 2018. He trabajado, pero hasta donde más he podido, pero aquí dentro del municipio he tenido que solventar alguna información. Lo que les comento es que tengo el 60% avanzado, no tengo de todas las comunidades completadas. Sobre el cronograma de la ordenanza del uso de la vía pública. Fue socializada con fecha 29 de septiembre del 2020, con fecha 2 de octubre del 2020, con fecha 30 de noviembre del 2020 y del 1 de marzo del 2021. Pero ante la necesidad, señal alcalde, se ha procedido a establecer un cronograma para la visita a cada una de las comunidades. Es algo bueno que se va a salir en adelante a todas las comunidades, porque nosotros como presidentes quizás no podemos hacer cumplir estas ordenanzas mientras no sea socializado con toda la gente y la parte técnica se vaya a decirles cuáles serían nuestras obligaciones que tenemos que tener como ciudadanos. Antes el comisario era juez y parte, y por eso hemos tenido una deficiencia en el control, pero la gran mayoría se les va de las manos porque no hemos tenido personal a tiempo completo dedicado a esto. Entonces ahora tenemos el instructor y el juez sancionador. Pero no es solamente para esta ordenanza, estimado Andrés. Entonces es para todas las ordenanzas, es para todas las infracciones que pudiesen cometer los ciudadanos. En lo referente al presupuesto de la prefectura se indicó que las comunidades escogen en qué se invierte. Una vez que ellos han definido que querían abono de gallina, el municipio hace el proyecto. Se hace el convenio, se aprueba, entra a sesión de consejo y la prefectura aprueba ese proyecto. Una vez firmado el convenio, a nosotros nos transfieren el dinero, que son 27.500 dólares. Y con ese dinero nosotros hacemos la adquisición de los abonos de gallina. ¿Cómo se adquiere? Se adquiere mediante subasta inversa. Gana el oferente y nosotros nos encargamos de entregarlo. El tema de los radares abarcó una hora y media de las casi cuatro horas que duró la reunión. Al final se resolvió que se buscará dar de baja el convenio firmado el 7 de diciembre del 2021. Para que se dé de baja y revisar ese tema. ¿Están de acuerdo?